No sé qué es lo que voy haciendo, ma'am. Espérese, espérese, espérese. Gloria a Dios. Voy a decir una cosa. Permiso. El que se me pare, no va a recibir regalos. El que se me pare, no, ya tengo cojo. Dale una. Espérate. Dale una, Emelie, dale una. ¿Ya no está ahí? Gloria. ¿Eh? Ok. ¿Ya no está ahí? Gloria a Dios, salen. Y lo he escrito para siempre. Santo, suerte. Espérate, espérate. Gloria a Dios, salen. mi alma te bendice el Cristo Santo de Dios